Oh no, nuestro lápiz se le quedó sin punta. ¿Acaso alguien dijo lápiz sin punta? ¿Quién dijo eso? Aquí estoy. ¿Quién eres tú? Soy el señor sacapuntas. Dame tu lápiz para sacarle la punta. Me gusta, gira. Nuestro lápiz ya tiene punta. Gracias, señor sacapuntas. De nada, Reed. Adiós, Manny. Tengo una idea. Ya sé qué puedo hacer con Manny. ¿Qué cosa, Reed? No, esa es una mala idea. ¡Ah! Pero Reed, eso no es un lápiz. Es un cacahuate. ¡Sí! ¡Ah, Julio! ¡No dejó de girar! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Miren lo que quedó! ¡Enchela, hay cacahuate! Te voy a cortar la cabeza con mi pico. Espera, no, ¿qué haces? ¡No! En mi opinión, la comida... La cacahuate es comida para pájaros. ¡A comer! ¡Ah!